Mi nombre es Cecilio Vega, soy de la provincia de Granma y vine aquí con el perfil de rehabilitador. Tengo ya alrededor de 10 meses la misión. Me encuentro trabajando en el municipio de Arzuétiqui, en el CDI Francisco de Miranda, todo esto es perteneciente al estado Cugede. Bueno, desde mi llegada aquí al CDI, he participado en las actividades indicadas por la Brigada. He mantenido una conducta del acorde a la que todo colaborador realiza, que todo colaborador lleva aquí a cabo en Venezuela. Tengo buena disciplina, trato bien a los pacientes, me gusta trabajar. En estos momentos me encuentro con cuatro estudiantes de rehabilitación física, donde están trabajando con el futuro relevo de Venezuela. Es satisfactoriamente, es muy satisfactorio verlo como ellos avanzan, como están aprendiendo. Y así vamos, y Cuba va.